Hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver función cuadrática a través de un problema de aplicación resulta que se va a organizar un concierto y x es el valor del precio de la entrada y esta función describe el dinero que va a ingresar entonces queremos saber qué precio debe tener la entrada para que el ingreso la función sea máxima bueno fíjate un detalle la función cuadrática tiene coeficiente cuadrático negativo qué significa eso eso significa que si graficamos la función x en función de x no la función f de x esto nos va a dar una parábola con máximo o sea los brazos hacia abajo fíjate eso te lo dice el coeficiente cuadrático que es negativo cuando se alcanza el máximo bueno el vértice está ubicado en el eje de simetría o sea que el precio para el cual el ingreso va a ser máximo está dado por el eje de simetría y sabes que el eje de simetría en una función cuadrática se calcula como menos b dividido 2 por a bueno si vos te fijas acá a vale menos 4 b vale 4000 así que el eje de simetría está ubicado en menos b dijimos dividido 2 por a esto es menos 4000 dividido 2 por menos 4 esto te da menos 4000 en el operador y dividido menos 8 bueno hagamos cuenta pues yo soy muy malo haciendo cuenta yo agarro la calculadora hacemos menos con menos da más así que esto es 4000 4000 dividido 8 esto nos da 500 500 tiene que ser el valor de la entrada para que para que acá tenés 500 ves acá tenés 500 para que el ingreso sea máximo en ahí tenés el máximo de ingreso bueno cuál es el máximo de ingreso es cuando la función tiene un equis de 500 en para f de 500 bueno esto es menos 4 por 500 al cuadrado más 4000 4.000 por 500 a ver si se ve bien ahí a esta bueno acá multiplicado menos 4 por 500 al cuadrado y a eso le sumo 4000 por 500 y esto me da un millón en f de 500 da redondito redondito un millón y este es el máximo entonces un millón es el valor máximo recaudado bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas preguntas consulta me las mandas al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo vídeo chau chau